Antes, los aviones de guerra eran casi obras de arte. De hecho, en varias ocasiones, se contrató a artistas para diseñar las pinturas de aviones militares y también tanques y barcos verde-oliva, marrón o con manchas. Hoy, casi todos son grises, planos y casi invisibles. Hay una historia detrás de ese cambio que mezcla arte, tecnología y supervivencia. ¡Vamos a descubrirla! Esto es Nos gustan las aeronaves. Durante la Primera Guerra Mundial, los aviones fueron pintados de diversas maneras. Todos conocemos el circo volante liderado por el varón rojo Manfred von Richtenthofen, llamado así porque sus aviones estaban pintados con colores llamativos y porque la unidad se movía estratégicamente a diferentes puntos del frente. Sin embargo, otros adoptaron colores que imitaban el terreno y el cielo. Los fondos verdosos, ocres o azul-gris permitían pasar inadvertidos, mucho más que los colores vivos. Pintados de gris o azul pálido, algunos cazas franceses y alemanes optaron por tonos claros que se mezclaban con el horizonte, especialmente cuando volaban altos. ¿Sabías que durante la Primera Guerra Mundial algunas pinturas en tonos claros eran más efectivas que el verde a más de 150 metros de distancia? En la Segunda Guerra Mundial surgió el contrapintado. Esta técnica consiste en tonos oscuros arriba para confundirse con el suelo y claros abajo para mezclarse con el cielo. También se pintaron aviones color de rosa para colarse y espiar entre las nubes del atardecer o amanecer. Como dato curioso, ya que ambos bandos usaban esta técnica, algunos aviones alemanes pintaban distintivos amarillos para evitar confusiones de fuego amigo, algo totalmente contradictorio a lo que hemos mencionado del camuflaje. Fue en este contexto también que los Estados Unidos modificaron su distintivo en las alas pasando por muchas versiones. Debido también a confusiones de fuego amigo, por otro lado, funcionaba como un tiro al blanco para el enemigo, y al estar posicionado en las alas, este llamativo distintivo salvó muchas vidas. ¿Te imaginas pintar una diana para que te disparen a propósito en tu avión? A media guerra, pilotos y analistas aliados observaron que volar a gran altitud hacía que los camuflajes tradicionales fueran contraproducentes. Así nacieron los grises claros en los superiores y azul mar en los inferiores. Más tarde, en la Guerra Fría, el camuflaje se abandonó parcialmente y el gris se convirtió en el rey del camuflaje aéreo por muchas razones. Encaja con casi cualquier cielo desde cualquier ángulo. Minimiza reflejos dañinos y reduce destellos de luz que lo delaten. Es más barato y más fácil de mantener que patrones complejos. Hoy, se usan pinturas con partículas especiales que absorben radar, combinando visualmente con la tecnología Stealth. ¿Sabías que ese gris que ves al mirar al cielo no es moda? ¡Es protección! Las marcas nacionales y colores llamativos eran útiles en el pasado para identificar aliados, pero ahora se considera más riesgoso excedir colores brillantes. Muchas aeronaves modernas apenas llevan insignias visibles, un movimiento hacia la baja visibilidad total. En combate real, ya está demostrado, los aviones son más efectivos de color gris. El camuflaje tradicional se reserva para helicópteros o vehículos que operan a baja altura. Todavía existen excepciones, helicópteros de combate o aviones usados en nieve, selva o desierto, con camuflajes especiales temporales, según la misión. En aviación moderna, algunos cazas tienen patrones disruptivos o digitales, mezcla de grises, verdes o arena para adaptarse a su entorno operativo. El camuflaje aéreo evolucionó desde colores vibrantes hasta el gris monocromático porque la guerra cambió, la tecnología cambió y la supervivencia ya no depende del arte, sino de la invisibilidad. ¿Y tú? ¿Con qué pintura prefieres las aeronaves? Esto fue Nos gustan las aeronaves.